Mis amigas de la preparatoria vendrán a un festín italiano y estas galletas con chispas sin duda les traerán recuerdos de nuestro viaje a Italia. Sé que a mis amigas les encantarán. Para distraerme de las galletas haré una saballón para el maravilloso trifle que les haré a mis amigas. Es una versión de un tiramisú con suaves capas de soletas empapadas en café. La saballón es un tipo de crema que se hace con un poco de vino marsala. Añado una cucharada de fécula de maíz a media taza de azúcar para ayudar a que se espese. Mezclo la fécula con el azúcar y comienzo a hacer la crema. Primero hice un baño maría al poner el tazón sobre una olla con agua hirviendo. Tengo siete yemas de huevo y a eso añadiré el azúcar con la fécula y lo batiré sobre el baño maría. Luego un tercio de taza de vino marsala es un vino fortificado, o sea que tiene un poco más de alcohol de lo usual. Y luego añadiré una pizca de sal y lo batiré a baño maría hasta que espese y el termómetro instantáneo marque 75 grados. Ya que espesó, comienza a espumarse. Veamos la temperatura. ¡Uy! ¡75! ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora tenemos una hermosa crema espesa. Así queremos que se vea. Ahora dejaremos que se enfríe y mientras tanto les mostraré cómo hacer unas capas perfectas de soletas para el tiramisú. ¿Quién ha comido tiramisú en un restaurante italiano? Saben lo ricas que son las soletas, ¿cierto? Son crujientes, suaves, fantásticas. Les mostraré cómo hacer soletas redondas para que puedan hacer un pastel o una trifle con ellas. Haremos la masa para las soletas. Primero, seis yemas de huevo. Separe seis huevos. Y también añadiré una cucharada de vainilla. Un cuarto de taza de azúcar. Eso tenemos aquí. Aunque se espesó, verán que es más ligera de lo que parece. Ya la vieron, este es el color que buscamos. Y la razón por la que pusimos primero las yemas es porque la espuma proviene de las claras. Y así quedarán esponjosas. No se puede sin separar los huevos. Ahora voy a cernir un tercio a la vez. Es una taza de harina regular y la voy a incorporar con cuidado. Hagamos las claras. Una generosa pizca de sal. Ahora voy a agregar tres cuartos de taza de azúcar. Añádanla lentamente porque si no, el peso les quitará el aire a las claras. Ya se están espumando. Y queremos que queden muy esponjosas. Ahora voy a añadir las claras esponjosas para obtener una masa. Incorporamos todo con cuidado. Las soletas suelen ser tiras, ¿cierto? Y a mí me gustan las cosas redondas. Y solo necesitan papel encerado. Primero trazamos un círculo. Y luego tomamos una manga de repostería con duya. Vamos a llenarla. Ahora vamos a poner la duya en el centro del círculo. Vean cómo la levanté. Y vamos a crear una espiral. Usen el círculo como guía. Y miren esto. Es una soleta circular. Si ustedes prefieren hacer soletas regulares, pueden solo hacer una tira con la hermosa masa. Y para que la soleta esté dorada por fuera, le voy a espolvorear un poco de azúcar glas. Las horneo a 175 grados de 20 a 25 minutos para que queden crujientes. Gracias. 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 Gracias.